Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo de padres a hijos y un vídeo que teníamos muchas ganas de hacer porque el Atleti el otro día certificó su pase a los octavos de final de la Champions League como líder de su grupo y hoy hace nada a las 12 de la mañana se ha producido el sorteo y ya conoce su rival y será el Inter de Milán. Como ya sabemos al quedar primero de grupo la vuelta se jugará en el Metropolitano pero antes habrá que viajar a Milán, algo que nos trae grandísimos recuerdos porque la 13-14 también el camino en fase eliminatoria comenzó en Milán y ojalá pueda seguir como fue en ese año llegando hasta la final de 2013 y a nivel de rival para mí yo creo que era de los peores rivales posibles a nivel de equipo junto con el PSG me parecían los dos mejores equipos del grupo pero yo creo que hay que afrontar la eliminatoria con positivismo y con la mentalidad de que el Atleti iba a pasar para algo ha sido primero de su grupo ha hecho una fase clasificatoria muy buena porque ha competido en los seis partidos a las mil maravillas si tenemos ese problema que estamos viendo fuera de casa pero en Champions League contra el Celtic se mereció más en esa segunda parte lo único que hubo una primera parte en la que el Atleti se vio muy superado por ese por ese lado izquierdo y luego contra el Atlacho que se escapó en el último minuto en el último segundo casi con ese gol de Probe del ya pito el final del partido y los demás partidos en los demás encuentros de esa fase han sido cuatro victorias por parte del Atleti igual en la que estuvo más competido el partido fue contra el Feyenoord pero en los demás fue muy superior el Atlético de Madrid y ahora vamos a analizar un poco cómo es el Inter de Milán aunque algo importante de este tipo de eliminatorias que queda muchísimo tiempo ahora mismo la situación es una y dentro de dos meses que es cuando se va a jugar ese primer partido los horarios ya los comentaremos en próximos vídeos porque se van a publicar a lo largo del día cuando se va a jugar la ida si será martes o miércoles al igual que la vuelta de los horarios lo publicará la UEFA en las próximas horas pero a lo que iba que es muy distinto lo que nos vamos a encontrar en febrero ya sea por parte del Atleti como por parte del Inter el Inter está en un momento muy bueno creo que lleva ocho victorias consecutivas en casa lejos de las 20 que lleva el Atleti pero está haciendo una grandísima temporada lo que le ha servido para ser líder de la Serie A y quedar segundo en un grupo muy competido con la sociedad pero lo mismo digo por el Atlético de Madrid igual en los últimos partidos ha pegado un bajón porque estaba haciendo una muy buena temporada con ese partido del otro día en San Mamés con el del Barcelona que dejó malas sensaciones igual en casa también contra el Almería donde no se jugó un buen partido incluso el del Mallorca se pudo atascar pero yo creo que hay que confiar en el equipo y también lo digo porque a partir de febrero podemos ver muchos cambios no solo digo en el Atleti y en el Inter hay un mercado de invierno y habrá equipos que sepan que parte de la temporada pasa por esas incorporaciones que es muy importante fichar y buscarán el cumplir el objetivo que es llegar lo más alto posible ojalá el Atleti y la directiva tenga ese objetivo y que no sea el de siempre que es quedar entre los cuatro primeros y el de Champions este año ya se ha cumplido por parte del club que es llegar a octavos de final creo que ese fichaje de un medio centro podría ser la parte diferencial de la temporada ese medio físico que pueda liberar a Coque en ciertos partidos al interior y que de ese despliegue físico y táctico que igual el Atleti no está teniendo en esos partidos en los partidos en los que se juega con un ritmo algo más alto el equipo se pierde o tiene balón y se juega un ritmo bajo o el Atlético de Madrid está sufriendo pero lo dicho queda muchísimo hasta febrero son dos meses de competición igual el Atleti ahora pilla una racha que gana absolutamente todo también fuera de casa y el Inter vemos un equipo muy distinto y un ejemplo muy significativo de esto es de hace unas temporadas en las que el Atlético de Madrid está haciendo una primera vuelta de ensueño luego acabó ganando la liga también se completó una segunda vuelta pero sobre todo lo digo por el rival porque el Chelsea se hablaba mira qué bien nos ha tocado el Chelsea un equipo que no lo está haciendo nada bien y mira lo que fue el Inter de enero hasta el final de la temporada ganándolo prácticamente todo en la Premier League y ya en Champions siendo un equipo muy complicado de jugar contra ellos y ahora vamos a ir primeramente a ver cómo están las cosas en la clasificación de la Serie A y también cómo ha sido la fase de grupos del Inter como vemos en pantalla el Inter es líder de la Serie A de la Liga Italiana con 41 puntos está segunda la Juventus a 4 puntos y son muy buenos números los del Inter 13 victorias, 2 empates y tan solo una derrota 39 goles a favor y ahora cuidado con esto 7 goles en contra está encajando muy pocos goles el equipo de Inzaghi es una de las claves de este Inter de Milán es un equipo que defiende muy bien y por ello está siendo líder en solitario luego viendo la clasificación le tocó contra un equipo español la Real Sociedad que ha hecho también una gran fase de grupo siendo primera de grupo empataron los dos a 12 puntos lo único que el gol a verás favorecía a los españoles y por eso pasó la Real Sociedad del equipo de Immanuel Alguacil como primero quedó segundo el Inter con 12 puntos, 8 goles a favor, 5 en contra y la Real Sociedad también hablábamos de los números defensivos del Inter de Milán pero cuidado con los de la Real Sociedad solo encajó dos goles en los seis partidos de fase de grupos tercero quedó el Benfica con 4 puntos y el Salzburgo también quedó 4 puntos pero finalmente quedó eliminada y el Benfica que consiguió el pase a la Europa League en los minutos finales una vez vista la clasificación vamos a ver a la plantilla que es lo que más nos puede interesar qué es lo que tiene el Inter y cómo juega este equipo algo importante utiliza el mismo sistema que el Atlético de Madrid equipo que calca para mí uno de los sistemas que más cosas pueden dar a un equipo que son los tres centrales con carrileros muy importante los carrileros en el sistema de Insagi un centro de campo muy creativo porque vemos para mí uno de mis jugadores favoritos como puede ser Nicolo Valera un poco el centrocampista que más cierra un poco que es el que corta todas las jugadas aún así es un futbolista con muchísimas llegadas siempre está apareciendo arriba pero es un poco el centrocampista de un corte más defensivo porque suele estar acompañado el centro de campo que suele sacar Insagi está formado por Varela acompañado de Calganoglu y luego por izquierda Erkitarian y ahí estamos hablando de dos futbolistas que siempre han tenido un perfil más ofensivo a Calganoglu lo hemos visto en ciertas etapas de su carrera como extremo y Erkitarian prácticamente un segunda punta reconvertido a interior y algo que no he dicho hasta el momento que al final nos enfrentamos al subcampeón de la anterior edición de la Champions League hizo una muy buena edición cayendo contra el City pero fue un partido que estuvo competido hasta los minutos finales fue un partido sufrido para los de Pep Guardiola y este año que sigue en la misma dinámica que la pasada temporada en portería el titular es Jan Sommer portero cedido por el Bayern de Múnich otro de los habituales en defensa y un futbolista con un futuro y un presente tremendo es Bastoni otra de las incorporaciones de este Inter de Milán respecto a la temporada pasada es Benjamin Pavard que consiguieron la cesión del futbolista francés Debrich está lesionado un jugador que sonó para el Atlético de Madrid Jan Bicek un jugador de 23 años que está entrando en los planes de Inzaghi no es el central titular cuando está bien suele ser a Cherby con Bastoni lo único que algo que vamos a ver y que es una de las dudas de lo que puede presentar Inzaghi que hay un puesto normalmente en el lado derecho que hay varios futbolistas que van rotando porque hemos visto a Jan Bicek a lo largo de la temporada también hemos visto a Cherby pero jugadores que igual tienen un perfil algo más de banda hemos visto cómo han jugado de central derecho es el claro ejemplo de Mateo Darmian incluso Carlos Augusto ha jugado en esa posición a lo largo de la temporada Di Marco es otro de los principales referentes en esa banda izquierda el carrilero que el pasado verano yo creo que también sonó para el Atlético de Madrid son tanto los futbolistas que suenan para el Atlético ya que si perdemos la cuenta y aunque en pantalla vemos que ya hemos pasado los defensas otro futbolista que juega en esa posición suele ser Denzel Danfries que suele ser el futbolista titular en el carril derecho lo único que ahora está lesionado parece ser que a finales de diciembre puede estar disponible así que no hay problema lo único que quedan dos meses de competición y a saber lo que pasa luego Calganoglu Varela de lo más destacable Fratesi Classen está también Sensi Cuadrado un viejo ya de Europa un viejo conocido de todas las ligas europeas y arriba creo que es uno de los también de los puntos fuertes de este Inter de Milán un Lautaro Martínez que para mí ha dado en los últimos años un salto de calidad tremendo y sobre todo destapándose como un delantero con muy buenas cifras porque había veces que me costaba ver igual al Lautaro como 9 puro como delantero centro sigue siendo ese tipo de delantero argentino que tiene capacidad para asociarse para recibir atrás que es una de las virtudes pero también es que está marcando muchísimos goles creo que está haciendo una temporada tremenda y si antes hablábamos de rumores aquí ya vamos con un delantero que directamente firmó su contrato con el Atlético Madrid se filtraron fotos de aquella reunión de aquella firma de contrato creo que lo hizo Mundo Deportivo pero finalmente el Atleti no puso las condiciones que quería Hacienda Veñaneda y otra vez que un equipo se adelantó por Lautaro Martínez que creo que se fue por 20-25 millones y mira el rendimiento que ha dado el argentino en el Inter de Milán junto Arnautovic Sánchez pero sobre todo Marcus Turán otro de los jugadores que más cotizados fueron el pasado mercado de verano acababa el contrato con el Monchegladbach y finalmente finalmente firmó como agente libre con el Inter de Milán adelantándose a un montón de equipos y esta es un poco la plantilla que tiene el Inter de Milán veremos también si hay alguna incorporación o alguna salida en el mercado de invierno todo puede ocurrir y también uno de los nombres que ha salido en las últimas semanas relacionado con el Inter y también con el Atleti es Giorgio Kelini y si antes hablábamos de que también tenía esa semejanza con la 13-14 porque todo empezaba en Milán también empezó en Milán y un futbolista en aquel entonces era un futbolista que pertenecía al Milán desprestigiando un poco al Atlético de Madrid que estaba todo hecho que Elini el otro día comentó algo parecido que el Atlético de Madrid no era rival para el Inter que era una eliminatoria bastante fácil y que no tenía que tener ningún miedo el equipo de Insagi o sea que otra vez que nos infravaloran yo creo que eso es una gran noticia para el Atlético de Madrid que vaya como tapado aunque yo creo que en esta eliminatoria es primero y por algo tiene esa ventaja de jugar en el partido de vuelta en casa porque ha hecho una gran fase de grupos ha quedado primero primera vez desde la temporada 2016-2017 y creo que el Metropolitano tiene que convertirse en un factor determinante al final creo que la eliminatoria va a estar en hacer un buen partido en Milán sacar un buen resultado y ya jugársela en casa en el Metropolitano y también hay que decir que como ha pasado ya desde hace unos años ya no hay ese valor doble de los goles en las fases eliminatorias de UEFA por lo tanto yo creo que ahí va a estar la eliminatoria hacer un buen partido en el Giuseppe Meassa y luego ya ojalá que seguir con esa buena racha que hay en el Metropolitano así que esto es un poco el análisis que podemos hacer a día de hoy de ese Inter Atlético de Madrid lo dicho queda muchísimo hasta la eliminatoria de aquí a febrero puede cambiar todo por completo cambios en las plantillas estados de forma completamente distintos a los que hay hoy en día y ojalá el Atlético de Madrid llegue enchufado a esa eliminatoria llegue en un grandísimo momento por eso veo tan importante lo de fichar a un futbolista también hay que ver si hay salidas en este mercado invernal pero claro tres competiciones se pueden hacer muy cuesta arriba porque imagino que el Atleti quiera también ir a por esa Copa del Rey la lucha por la Liga creo que va a estar ahí a ver si acaba bien el año el equipo y nada este es un poco el análisis de este Inter Atlético de Madrid lo dicho ida allí en el Giuseppe Meassa vuelta en el Metropolitano perdón los horarios aún nos han confirmado lo comentaremos en próximos vídeos y nos despedimos simplemente hasta esta tarde porque esta tarde habrá nuevo vídeo en el canal habrá previa de ese Getafe de ese Atlético de Madrid Getafe que se disputa sí a las 9 y media en el Metropolitano gracias Tebas por esos grandes horarios que nos brindas pero nada estaremos analizando un poco lo que puede presentar Gordalás también lo que haya probado Simeone en el entrenamiento de hoy y nada lo dicho nos vemos luego aquí en el canal en De Padres a Hijos mil gracias por pasaros en la previa estará Dani será en directo a eso de las 5 de la tarde estaremos por Twitch así que nada nos vemos esta tarde y mil gracias ¡Gracias!